Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¿Qué alburero está eso, eh? Este, sí, pues es contando pedacitos de tu cola ¿Qué pasó ahí? Resulta que ya se filtró la fecha de lanzamiento del nuevo juego Bueno, no es nuevo, es el remaster del juego de Bob Esponja ¡Átale! El dinero Felicitaciones, Don Cangrejo Gracias, me gusta el dinero Bueno, ayer sí les ha de decir hacer bien a... ¿Cómo se llama? Don Cangrejo El dinero ¿El dinero? Y también, pues ahí este... Kojima Tu tío Kojima y Shinkawa Este es mi papá, Shinkawa Ese sí, lo respeto Mira, sí Cinco Lo amo Sí, mira, otra es de... De Samy Sosa Pues andan de creativos Y que quieren hacer Pues mangas Series de anime Y que... Juegos pequeños ¿Tú apoyas esta decisión? Yo apoyo todo Lo que quieran, ¿verdad? A ellos lo que quieran Todo va a estar chingado Todo va a estar chingado Sí, imagínate, hay un manga Está hecho por ahí Por este chingado Y ilustraciones Ya nos adelantamos Ya nos adelantamos Sí, ¿verdad? Bueno, yo soy Folky Y estas son las BroDBG News De hoy Y como todos los días Y para no perder la costumbre Sí, muchachos El día de hoy Tenemos más noticias De Kingdom Hearts Ya chole con Kingdom Hearts Ya Ya, ya, ya Kingdom Hearts Ya guácala Bueno, pues el día de hoy Se presentó Pues oficialmente El juego de móviles De Kingdom Hearts Que lleva por nombre Project Sejanort En honor al pelonchas ese ¿Al de Braiser? No, el del Sejanort El pelón ese con barbita Ojalá fuera el de Braiser Pero no No creo que No creo que pelón de Braiser Y Kingdom Hearts Combinen Creo que Disney No lo aceptaría Imagínate No Johnny Cinsa así ¿Cómo le hace? Sumeme ese Y ya que sigue Aquí va a estar Sí Sí, claro Sí A mí nomás Pónganme a Pato Donald Y a Goofy Y a Sora Ahí Estén las aventuras Por los mundos Ya lo de la organización 13 Y todos esos monos De pelos picudos Con cierres Ya no me late Tanto Ya Ya Para los que participen O sea Solo a los que vivan en Japón Y que participen en esta dinámica De adivinar el nombre Pues habrá varios premios Y si quieren saber más detalles Pues sigan la cuenta oficial de Twitter Que es Este Project Sejanort Pegado Sí Pues ya Y eso es todo Que a mí no me gusta dar noticias De la Kingdom tanto ¿Por qué no? Porque pues ya chole Si ves todas las news de la semana Todos han tenido cosas de la Kingdom Ya, ya chole Y como les había dicho al principio del news Pues hay muy buenas noticias Para todos los fans de Kojima Como Adro En una entrevista Que les hizo ahí La revista Famitsu A Hideo Kojima Y a Yo y Shinkawa Pues ahí Nos contaron Pues varias cosillas De lo que va a ser El futuro De Kojima Productions Y pues al parecer Son cosas buenas Y pues Sí, ya queremos todo Y no ha salido nada ¿Verdad? ¿Qué, qué, 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 qué Pues es que el chino Nos tiene muy contentos ¿Vamos a recibir más maletines? Ojalá Yo creo que sí Oye Oye, Shinkawa Oye, Kojima Más maletines Por favor Aquí sí los guardamos Aquí este Lo recibimos bien Cabe resaltar Que pues esta entrevista Pues es bastante larga Como les gusta muchachos Resulta de ser Que es de ¿Qué cuántas? 30 páginas 30 páginas Oye Imagina 30 páginas De revista De pura entrevista Fíjate todo Rimanista Pues oye Oye Ya tienes esa Este Esa Sale el 23 Ah, mañana Ah, pues mira Ahí está Hay que encargarla Sí Aunque no sepamos Japonés Pero pues ahí Nomás tener ahí La revista Ahí con el chino Y pues obviamente Pues hablan muchísimo De lo que Pues fue El cuarto aniversario De Kojima Productions Lo primero que mencionaron Es que Kojima Y yo y Shinkawa Son pareja Sí, pero son pareja En Kojima Productions O sea que Quieren hacer muchas cosas No piensen mal muchachos Son co-workers Efectivamente Y pues resulta Que quieren hacer un manga Ahí con ahí Pues ya saben Imagínense Obviamente Shinkawa Que ilustra Perrísimo Que tiene un estilo único Y pues el loco De Kojima Con sus historias Que escribe muy chido Pues imaginen Pues sí Que quieren hacer un manga Hacer algo tangible Que qué bueno Que yo soy muy fan de esto Después También mencionaron Que quieren hacer algo Que tenga muchos Mecas Sí Sí, o sea Mecas con A No piensen mal muchachos Ya que pues ya saben A Shinkawa Le gustan los mecas Con A Y pues en Death Stranding Pues sí O sea Sí hay cosas Hay mecánicas Que cosas ahí Pues sí Que hizo ahí De coches Y todo eso Pero Pues no es lo que le satisface A Shinkawa Él quiere hacer robots Entonces Quieren hacer un juego Que esté lleno Lleno de mecas ¿Sabes a quién le gustan con O? ¿A quién? A tierra Ah Fíjate No, pues ahí a él Pero Mucho Mucho meca Ya escuché a tierra Meca ¿Por qué se rió? Porque pues le gusta Pero Muchachos Son fans de los mecas Pues esperen Este nuevo proyecto Oye ya No se puede Uno Ya no se puede Decir este Mecas Y nomás Así nomás Sin reír Sin albur Ya saben Mecas Ya entrando Pues en terreno De juegos Pues ambos Dijeron Que quieren hacer Experiencias Cortas O sea Quieren hacer Jueguitos Cortos Ahí Este Tal vez Un juego Episódico Que salga Solo online Cosas así Ya saben Modernas Que ahora les gusta A los mis chavos Cosas así Muy cortitas Como tipo ¿Quién lo hizo últimamente? Hitman lo hizo ¿No? Que sacaba Que sacaba Su juego Los Andale Todos esos Pues van a Quieren hacer cosas así Está bien Está bien Yo lo acepto Mientras sea del chino Saludos Kojima Te encargo el maletín Por esta nota Obvio pues Kojima Como ya saben Es su sueño frustrado Y pues ya lo ha hecho Más bien ya lo ha cumplido Pero pues él quiere Quiere que Que sus creaciones Vayan a la pantalla grande Si estoy hablando del cine Y pues dice Que sí Quiere hacer cine Pero pues que tiene Tantas historias Hechas ya Que pues se le hace difícil Escoger una Oye pues yo Mira yo ahorita Memito Oye Memito Este Del toro Háblale Dile oye Mándamelas Mándamelas Yo checo aquí Tus historias Y ya ahí Pónganse de acuerdo Que hagan una Entre los dos Mira Estaría padre Que te haya Este Llámenme Yo ahí Este Dice el contacto Ya la relación La fundó Yo Yo Fui yo Solamente yo Saludos Este A Memito Saludos Ya veremos Pues con qué nos sorprenden Los siguientes Pues meses Ahí Kojima Shinkawa Pues ojalá Así sea Pues ahí Pues un anime Yo digo que van a empezar Con el manga Ahí va a estar padrezón Luego va a llegar Ahí después Netflix Y les va a dar ahí Su barote Para que pues este manga Lo hagan anime Y ojalá Y les vaya muy padre La neta Yo muero por ver algo Así De esa producción Diferente a juegos De Kojima Imagínate ahí Obviamente Va a ser el título De este De este anime O manga Y va a decir A Hideo Kojima Manga A Hideo Kojima Anime Ajá Anime A Hideo Kojima Movie Siempre Ya es que le encanta A Kojima Oye Maletines Y en una de esas noticias Random Que metemos Por relleno Porque pues no hay más Muchachos Ya saben que Pues aquí Hay que rascarle Para que salgan notas Pues resulta que Hay algo ahí curiosón Con Doom Y Smash Bros Ándale Y es que resulta que el director de Doom Eternal, el famosísimo que no me acuerdo cómo se llama, Marty Stratton, compartió en su cuenta de Twitter ahí unos comentarios pues bastante curiosones. Y ahí en este tweet pues nos habló de la supuesta aparición del Doom Slayer en Smash Brothers, que pues ahí andaba el rumor ahí corriendo, ya saben los rumores, pues resulta que pues sí, que se puso ahí en contacto con con varia gente de Nintendo de que estaban ahí pues pues pensando a ver si podía haber alguna colaboración y que él pues sí les mandó más o menos ahí que qué onda con esto, pero pues resulta que al final Nintendo ya no respondió. Le dejaron de contestar, entonces pues él cree que pues tal vez a Nintendo ya no le gustó que metieran ahí pues al Doom Slayer y pues ya, eso fue todo, entonces quién sabe y en el futuro ahí metan a pues al Doom Slayer. Toma 2, mintió para... Toma 2, mintió y sale ahí en los siguientes DLC. Parte de su campaña. Tal vez, entonces nomás crea rumores o tal vez para el nuevo Smash que va a salir yo creo que como en unos 2 o 3 años. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Habrá que ver. ¿Quién dice que el nuevo va a ser Crash? ¿El nuevo va a ser Crash? Sí, sí. ¿Y su disfresh? Ah, no, no tiene disfresh él, ¿no? No, él no tiene disfresh. Ah, bueno, pero pues ahí va a ver qué pasa. Pero ya en este punto el que diga después pasa. Sí, ya, sale cualquiera. Toma 2, otro de Fire Emblem, Tricas, ¿verdad? Estaría bien perro para que todo mundo hiciera cochecito, hasta los que no, hasta los que nunca han jugado Smash que son los que siempre hacen cochecito. Sí, los primeros. Sí. Yo dije cochecito. Y en otra noticia, que pues la neta nos sorprendió, pues resulta que el juego Stardew Valley ya vendió sus 10 millones de unidades. Oye, fíjate, mira, ¿quién lo viera? ¿Quién lo viera? Oye, este, le fue re bien, ¿eh? 10 milloncitos ahí en Stardew Valley. Fíjate. Este juego fue creado por el mismísimo Eric Barón. Y pues la neta, desde su lanzamiento, que pues fue muy exitoso, ya ven que se hizo viral. Luego después, pues se hizo todavía más viral porque le sacaron creepypastas ahí los fans. Está bien suave. Y luego estas creepypastas ahí medio se hicieron realidad. Y pues ahí se hizo ahí todo un universo de ahí. Mucha gente se hizo adicta. Sí, sí, sí. Mucha gente se hizo adicta a este juego. La neta, qué chido. O sea, para un juego de... Bueno, no quiero decir que es tan indie. Bueno, sí es medio indie, pero que... Empezó indie, pero que ya haya sido tan exitoso. Felicidades a todos los que desarrollaron Stardew Valley. Lo vale. Felicidades, abrazo de Maestro Jalil. Caluroso. Maestro Jalil, Jalife. No, Jalife es el de Pemex el año pasado. Y ahora que estamos tan cerca del famosísimo Taipei Game Show 2020, pues resulta que Sega, así es Sega, la famosa compañía ahí del erizo azul, pues nos va a mostrar un nuevo juego. Una nueva IP, muchachos. ¿Estamos emocionados? No lo sabemos. Seguro va a ser de móviles. ¿Qué tal si es algo de móviles? ¿O qué tal si es ahí el juego oficial de la peli de Sonic? Sonic Dash Movie. Imagínate. Oye, y tendrá, si sale el juego... Oye, la película ya va a salir. Ya va a salir la peli. Saludos a Luisito. ¿Qué es Sonic? Luisito. Luis o Comuna. Luis o Comuna. Saludos. Cáele. Cáele un día de estos a platicarnos de tu experiencia con Sonic. Todo esto se supo gracias a que se reveló el itinerario de las conferencias de ahí de Sega, que se van a llevar a cabo del 6 al 9 de febrero. Oye, pues ahí nos van a mostrar un nuevo juego, muchachos. La neta. Pues no, no, no hay que hypearnos tanto. Porque ¿qué tal si es un juego de móviles que a ellos les gusta hacer? O ¿qué tal si es un juego chido de acá de consolas perronas? O sea, habrá que ver. O sea, Alien Gordon and Almarinos 2. No, ojalá y no. Pero como dice la canción... Y para cerrar con el news de hoy, pues resulta que al parecer se filtró la fecha de lanzamiento del último juego... Bueno, no es el último, siempre me equivoco. Más bien del remake del juego de Bob Esponja. Bob Esponja. Battle of Bikini Bottom Rated. Pues al parecer se filtró gracias o no gracias a Nintendo. Porque pues ahí se les filtró en su lista de próximos lanzamientos. Así es, muchachos. Battle of Bikini Bottom Rated. Pues al parecer va a salir el próximo 22 de mayo. Que pues la neta todo concuerda, ya que pues por ahí en esa fecha se va a estrenar la nueva película de Bob Esponja. Que la neta se ve increíble la animación. Bueno, muchachos. Perrona se ve. Yo voy a ir a verla. Que por cierto, ahorita traigo como un hype. Ahí muy cabrón de Bob Esponja. No, para... Siempre antes de dormir me he hecho un capítulo de Bob Esponja. Y aparte, no sé, ese mame de que ponen a mucha gente bailando con rolas de Bob Esponja ahí. Oye, soy muy fan. Soy muy fan de gente bailando ahí con rolas de Bob Esponja. Por ahí van a ver un video. Por su parte, THQ Nordic, pues no ha confirmado nada. Que pues al hacer esto, pues ya se sabe, muchachos. Para entender como que sí. O sea, ya la regó alguien. Ya lo más seguro es que sí. Porque pues sí es cerca de la fecha de lanzamiento de la película. Entonces para que, mira, para que sale la peli. Obviamente esto lo ayuda a la publicidad del juego. Y viceversa. Y viceversa. Entonces está padre. Qué bueno. Qué bueno. Porque yo no jugué este juego. Pero la neta. O sea, Asher. Asher me dice que está pérdico. ¿Tú lo jugaste? Yo sí lo tengo. Mira, pues ahí está. Entonces. No dale el Switch. Hay que jugar. ¿Verdad? Hay que jugar. Y hacemos bien. Va. Y bueno, muchachos. Estas fueron las noticias de hoy. No olviden checar todos nuestros contenidos por ahí. Tuvimos podcast que se puso perrón. Ahí pues hablamos de varias cosas. Hoy salió ahí un gameplay de Tokyo Mirage. Sessions. Es de tierra. Que pues sí, es un persona. Es un persona para Switch. Si quieren jugar. Pues un persona. Pues entren a este. Y chequen el gameplay. Les va a gustar. La neta. Les va a gustar. ¿Qué más? Vayan a la shop. Vayan a la shop. Tenemos grandes diseños. Muy kawaii. Soy muy fan de mi diseño. Saludos joven Paul. Este me puso ahí súper kawaii. Se rifó. Se rifó. Qué boni me quedé. Sí. Y pues nada muchachos. Ya saben. Este es el mejor canal que existe en todo el internet. Y en la colonia Oblatos de Guadalajara. Ándale. Saludos hasta allá. A la colonia Oblatos de Guadalajara. Yo soy Folky. Y... Pónala. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!